Música Que tal amigos, yo soy Sergio Merino, cantautor mexicano Este video es para invitarnos a que asisten este próximo 18 de diciembre A partir de las 10 de la mañana en el Parque Sauces Se va a estar celebrando el primer aniversario del colectivo Retomando Espacios Este colectivo básicamente lo dirige a nuestro gran amigo Malazana Show Y nuestro gran amigo César Gómez Morón Nos invitamos a las actividades libres, va a haber antonitos, va a haber músicos, va a haber este cuerpo Diversas actividades, nos invitamos de nuevo a que apoyen este tipo de actividades Y reitero mis más sinceras solicitaciones a nuestro colectivo Retomando Espacios Hasta la próxima, nos vemos el domingo Nos vemos Música No, 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 pero no, 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 la, no, 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 no Música Gracias.